¡Mira! 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 ¡Para el equivocador! ¡No estoy yendo los tiros! ¡Estoy de la vida, loco! ¡Idiota! ¡Hoy quiere explotarme el carro, maldito loco eso! Vicky, vos te muteas, te fue Mire, yo muteado, yo hablando solo, coño Me di cuenta El tipo parece que mete mano Mami, cuidado si me de conecta el cable ahí del internet ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 3 4 4 4 5 7 8 9 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 23 24 25 25 25 25 25 25 27 28 26 28 29 29 30 30 30 30 30 ¡Suscríbete! 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 Digo ahora que sí, oye, dinero, ¿qué pasa con este tiro? No va, él no volvió, ¿verdad que no? El tigurito dijo que se iba a comer, pero será comiendo a esos dinosaurios, ¿verdad? Vamos, bueno, venga Será comiendo una baja en los... Le esquivó, ven Voy para allá, voy para allá Le esquivó ¿Estás corriendo? Está lejísimo tú Yeah Vamos, se va a la caja Joder mía, ¿por qué mamá huevo no se sube? No se va a la caja Cuidado, le esquivó Se puede desear Estás fuera todito ¿Está muerto todo? No, no, no Ahora se me fue a la JPE, está para allá abajo, maldición No todo Que vuelvo a la JPE Mueño Un rato de cruzado para acá al lado. No coges el motor, Lazy. Si que le dio uno al tipo que se...chacho. Están tirando tiros, detrás de nosotros. Le tiraron a este tigre. Están arriba, están arriba y tirándole. Ven, 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 echa para acá. Espérate, 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 lo voy a tumbar. Ya se fue uno. Yo no lo veo, pues rematatelo. Hay una baja. No vaya para allá, Lazy. Espérate, nos debemos ayudar, lo va a impar. Tú sabes, espérate. Ya lo matan. Ya lo maté, ven, 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 cruza para acá, olvídate de lutear. No, yo no voy a lutear el tíntalo. Lo loco, ahí te vi. Nunca sabes si el pan gana el juego, loco. Lazy, no, no te pongas hasta como esa tigre, porque esa tigre se sigue tirando así. Mira, ahí se fue. Vamos a subir, ven, capellán. Ahí tú, le robó. Ahí estoy subiendo. Lazy, mira el mami, mira el mami. Espérate. Yo soy el morado, papu. Vamos a echar el eco 3 ahí. Mira el encensor. Diablo. Espérate, porque esa bomba va para ellos. Esta bomba va dedicada. Esta bomba va. Aquí está el pana tirando. Después uno. Después otro. ¡Uff! ¡Ay! Escuchen, escuchen. Ya no, me los roban. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! Chaleco, pe. Busca, me ha ganasar, pe. Crevoso como lo hice ayer. Queda uno solo Loco, tu mataras a miles de gente, si tu te tiraras mas para el medio del mapa Lobo, suba su micrófono señor, lo pegue solo de la boca, que soy ya lejos Que tu mataras a miles de gente, si te tiraras mas para el medio del mapa, pero miles de gente Va a seguir tirando a saco una esquina, compadre Tu no va a tener No nos peguemos tanto, que es una bomba y nos vamos todos a pique Vamos todos a pique Ese debe que esta cortado por ahi Lumpiando como un hombre Tire la caja aqui, lupia Ese tigre tiene que tener ese culo apretajito, a un angoje no le cabe En esa casita tiene que estar infeliz loco Pues la derecha tuya le hice Si, ya lo ve El Rook, el Rook, el Rook, el Rook se cojoneandolo Eh, la maloquito este, yo que iba a fallar con el knife, el El Rook lo mató, el Rook jugó Oh, que me ha ganas tal, vey Que le voy a hacer como dice ayer Quien estaba hablando de Rook, de Rook, de Rook metió mas